Muy buenos días Muy buenos días Decirles que aquí estamos nuevamente Con mi suegro Y se llevó a cabo Lo que tanto habíamos deseado Tanto como él Y nosotros quejamos la familia de él Porque pues Cuando hicimos el video anterior Pidiendo su colaboración Nuestra fe es tan pequeña Y a veces tambalea Pero dudamos que íbamos a A llegar a esta meta Y un amigo me dijo Un amigo me dijo Vamos a pasar primero Dios Ahí va a haber Y entonces pues Primero Dios le dije yo Ojalá que si Y pues así fue Y así de que Ahora en este video Vamos a agradecer a las personas Que hicieron posible Este donativo Y que se pusieron la mano en el corazón Y en su bolsillo Para colaborar para la operación del suegro Y decirles que Pues ahora Por este día Ahorita apenas son las nueve Y algo Y media Y ya pues a las once Vamos a agarrar camino ya Para donde el doctor Vamos a tratar de mostrarle un poquito Aunque sea Vamos a ver como hacemos Porque no está tan fácil Para salir mucho Pero vamos a tratar de llevarles un poquito ahí Del movimiento que vamos a hacer Así es de que Les agradecemos mucho Y ya pues dentro de un par de minutos Vamos a ir dando a conocer Todas las personas que nos colaboran Ahorita pongo a hacer si quieren decir algunas palabras ¿Y usted? ¿Y usted? Yo Bueno Colaboraron Y los ayudaron Y muchísimas gracias Esas son mis palabras Yo también Primeramente Dale Gracias a Dios Por 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 La voluntad que hubo Con todos ustedes hermanos Que me han colaborado Para sacar Hasta que se vamos Yo pienso que Primeramente Dios Puede salir Diez Estudios Que pudo que tenga Y me rindo Y le agradezco a todos Todos A todos Los que están allá Hermanos Amigos Me conocen O no me conocen Les agradezco De todo corazón Y Dios Será el único Que les va a pagar Porque nosotros no podemos Así es que Bendiciones para todos Y allá también A toda mi familia Algunos que me ven Allá Y me han dado mis cantaditos Pues yo les doy gracias También Porque Se han acordado de mí Y estoy Me sentía tan triste Hoy por lo menos Me siento alegre Porque el apoyo Le da fuerza a uno Como para poderse Seguir Sobrepasando Los momentos difíciles Que estamos pasando Así es que Gracias señor Por todo Sí Pues yo agradecerle A todos Los amigos Que pusieron Su granito de arena Para que se lleve A cabo la operación Porque le damos Al suegro Pues nosotros Lo sentíamos Pero bien Mal Cuando no teníamos De qué Hacer el dinero Incluso René dijo Que él Hasta la moto Iba a vender Y nosotros Le decíamos Porque tuviéramos Paciencia Y que primero Dios Yo los iba a ayudar Y pues hicimos Hicimos el video Y dándole gracias A todos los amigos Suscriptores Que no los dejaron Siempre estuvieron Apoyándolo Y gracias a aquellos Amigos también Que están siempre En sus oraciones Diariamente Por suegro Y por todos nosotros Gracias Sí, exacto Como le dijimos En el video Anterior Que hicimos Este Pues Pedimos Colaboración Tanto como Monetariamente Tanto como Que nos ayudaran Con sus oraciones Yo sé que Muchos amigos Que nos ven Incluso Personas de acá De la comunidad Han estado orando Por la situación Que estamos viviendo Y eso es lo más importante Como me dijo Un amigo Ahora en la mañana La parte de nosotros Me dijo Era Reunir el dinero Lo logramos Hoy La parte Que a Diosito Nos tiene que ayudar Me dijo Es en que todo Salga bien Con la operación De sus suegros Y este Ese Pues amigo Es el amigo Troquero Y yo le digo Pues que Gracias por sus palabras Y por su colaboración También Gracias Gracias Y muchas bendiciones Para él Pues yo también Le doy gracias A Dios Por lo que ustedes Han hecho Porque es el principal ¿Verdad? Que él es el que mueve Todos los corazones Generosos Que hay aquí en la tierra Pues entonces Yo le doy gracias A Dios Por lo que Se logró reunir El dinero Porque si no hubiera sido Con todos los que han colaborado A saber Como lo hubiera ido Con mi esposo Pero si Pero si yo le agradezco Que el que no pudo Con su Con su Dinero Pues Está haciendo Sus oraciones Que es lo mismo Exacto Es lo mismo Y ay Dios Me lo bendiga A todos Todos me lo bendiga Bueno Bueno Al igual que yo Primeramente Le quiero dar Gracias A Diosito Porque Nos ha dado La oportunidad De estar un día Más con vida Al igual Si Manuel Mira este video Pues Le quiero agradecer A él Porque Yo le comenté Lo que estábamos viviendo Y me dijo Mariela Vaya a hacer un video Que primero Dios Les van a ayudar Y pues Él tomó La iniciativa Yo le agradezco Mucho A Manuel Y también Le agradezco A todos Los amigos Suscriptores Que estuvieron Pendientes Pues El día Que subió El video El mismo día Estuvieron unos amigos Escribiéndolos Dándolos Palabras De ánimo Y diciendo Que lo van a llevar En oración Incluso Todavía me escriben Y me dicen Marielita Yo estoy orando Por su papá Yo lo tengo En oración Y yo les agradezco Muchísimo A todas esas personas Al igual A los que Colaboraron A los que mandaron Esa bendición Muchísimas gracias Y decirle A mi papi También Que Que no tenga miedo Y que ni se aflija Porque Pues primeramente Dios Nosotros lo estamos Apoyando Y también Decirle Que El que va a estar Allí Haciéndole Esa operación Además del doctor Va a ser Diosito El que va a estar Con él Como me dijo Unos amigos Que les estuviera Allí Comunicando Lo que pasaba Cada momento Entonces Decirle Que no está Solo Que además De tenerlo A nosotros Tiene todo El cariño Y todo El apoyo De los amigos Suscriptores También Porque Desde que Se subió Ese video Varios nos dicen Que lo tienen En oración Y yo le quiero Agradecer A todas Esas Personas Que Están pendientes Muchísimas Gracias Que Diosito Me los bendiga A todos Así es Muy bien dicho Mariela Y también Agradecer A los amigos Suscriptores Que estuvieron Con esos Lindos comentarios También Les agradecemos Mucho Yo al principio Platicando Y con un amigo Le digo Yo me decepcioné Bastante Al ver los comentarios Pero Hubo gente Que silenciosamente Sin comentarios Sin nada Pues se comunicó Con nosotros Y nosotros Agradecemos Mucho Ese aprecio Y ese Este Gesto De generosidad Para con esta familia Así de que Pues Si me da más Palabra Vamos a proseguir Allí A lo que es La entrega Y Ajá Aquí está Yo leía Falta Aquí tenemos Anotado Todo Así de que Pues ahorita Vamos a mencionar Allí Los nombres Nombres Por suscriptores De las personas Que Que nos colaboraron Allí Y vamos a ir mencionando Allí Las cantidades Como dijo Lejere Para Para dar La definición Ya tenemos El total De todo Lo que se Se recaudó Así de que Comenzamos Allí Con el amigo Troquero Troquero Troquerito Nos colaboró Ahí con 500 dólares Gracias Bendiciones Muchas bendiciones Para toda su familia Bendiciones Amigos Bendiciones Ana Vilma López Nos colaboró Con 200 dólares Gracias Bendiciones Bendiciones Quiere mucho Jorge Cándido Nos colaboró Con 400 dólares Gracias Bendiciones También Gracias Bendiciones Gracias Amigos Santos Agustín Mejía Núquez Nos colaboró Con 100 dólares Gracias Gracias También Bendiciones Muchas gracias María Magdalena Nos colaboró Con 50 dólares Gracias Gracias Bendiciones Bendiciones Para todos María Aguilar Nos colaboró Con 100 dólares Gracias Gracias Bendiciones Ella fue la que La que La vez que fuimos al doctor Le dije que Eran 50 dólares Para Para comida Que trajo La llanta y manzana Sí En realidad Eso Se gastó 200 Para la operación Exactamente Gracias Bueno Aquí seguimos Con Faustino Orio Que nos colaboró Con 50 dólares Gracias Bendiciones Bendiciones Miguel Orlando Flores Nos colaboró Con 300 dólares Gracias Miguelito Muchas bendiciones Usted y toda su familia He dicho bien Lo de conocer a ustedes Sí Sí Lo conocemos María Edith Contreras Colaboró Con 100 dólares Gracias Muchas bendiciones Muchas bendiciones Elby Patricia Cruz Nos colaboró Con 75 dólares Gracias 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 También A la misma vez La amiga Patricia Le mandó 75 dólares A mi mamá Lo cual pues Ya se los entregué Ya a Dillitas Podría estar necesitando Para algo Ustedes saben Pues las necesidades Que tenemos Y yo se los entregué Ya a Dillitas Por ahí le compartí Una foto a ella Cuando le hice la entrega Y también El esposo de ella Edner Cruz Colaboró Con 100 dólares Gracias 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 Javier Reyes Nos colaboró Con 300 dólares Gracias Gracias Bendiciones Para toda su familia Y ustedes No me lo cuide Aunque se encuentre Ismael López Nos colaboró Con 55 dólares Gracias 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 Celia Turcio Nos colaboró Con 50 dólares Gracias A Olga le mandaba 30 Ella misma Ya se los entregué Decirle a la amiga Que ya se los entregué Y muchísimas gracias Por Que me mandó Dillitas También Gracias Seguimos Seguimos Con Mirna Marilena Y su esposo Nos colaboraron Con 150 dólares Gracias Gracias Muchas gracias Bendiciones Aminadá Exaú Colaboró Con 40 dólares Gracias Muchas gracias Agradecerle a él Porque nos mandó 10 dólares También Gracias Adiós Muchas gracias Muchas gracias Y aquí un amigo Que se comunicó Con nosotros El día Que lo llevamos A él Donde el doctor Ese amigo Este Me dijo No mencione Mi nombre Y pues Él nos colaboró Con 100 dólares Lo cual pues Lo mandó Lo mandó A nombre De mi suegra Y lo pudimos Retirar Y aquí está La cantidad Y el nombre Nomás Que pues Como él nos pidió Que no lo mencionáramos No lo vamos a mencionar Pero Los agradecimientos Y aquí seguimos Con Marta Rivera Nos colaboró Con 100 dólares Gracias 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 Bendiciones A la amiga Marta Pues Que ella me dijo Que los 100 dólares Se los entregara A mi mami Para que ella Llevara al doctor A mi papá Entonces aquí Van incluidos Bueno Haciendo Un total De De todas Las cantidades Que se Que mencionamos Aquí Hicimos un total De 2.770 dólares Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por todo eso Que han hecho Como le Como Hubo una persona Que le dijo De que Ellos pues No daban ese dinero Porque le sobraba Sino que Porque tenían Voluntad Y eso es verdad El dinero Nunca sobra Sino que Si se da Porque le renace A uno Y quiere ayudar A aquellas personas Y muchísimas gracias Para todas las personas Porque después de Dios Y ustedes Pues Dios nos va a permitir Pues tener un par de días Más O un par de años Más A nuestro papá Y muchísimas gracias Y muchísimas gracias Porque la verdad Yo sé que Algún día Dios nos va a llamar Pero habemos mucho Que por falta de dinero Pues nos vamos más Luego Que Que el llamado ¿Verdad? Y entonces pues Gracias a ustedes Porque se va a hacer Y quiero aclarar algo La operación de mi papi Y es de la vesícula Entonces por igual Tal vez ahí ustedes Puedan decir Tanto Es de la operación Y le va a quedar tanto Pero ese dinero Que va a quedar Se va a ocupar Porque nosotros Queremos tratar el riñón También Porque el riñón Él está muy malo La próstata Entonces nosotros Eso Gracias a ustedes Vamos a poder Continuar Con esa operación Con ese tratamiento Y otra cosa Muy importante También Este Mencionar Pues también Con el cuido Que él va a tener Después de la operación Este Están lo llevando A colación Este Creo que un día sí Un día no Entonces De embudo No se puede Hay que pagar cargos Y ese cargos Pues Aproximadamente Está gastando Está cobrando 20 dólares O 25 Así de que Gracias a Dios Y a ustedes Amigos suscriptores La verdad pues Nosotros nos sorprendimos Tanto como mi suegro Mi suegra Todos Nos sorprendimos Porque nunca nos imaginamos Tal apoyo De ustedes Pero pues Nos han demostrado Mucho aprecio Para nosotros Y mucho cariño Así es de que Como dijo mi suegro No tenemos Forma de pagarles Nomás Que van a recibir De nosotros Agradecimiento Y de Dios Muchas bendiciones Todas las bendiciones Todas las bendiciones Y que Dios Me los proteja De esa Pandemia Que tienen allá Que ya va a ser Liberada Ya Dios Ya va a poner Esa mano sagrada Ahí con todos ustedes Para que no No estén Afligidos Así es Gracias a todos Los amigos Gracias 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 Yo creo que va a haber corte Y que va a haber corte